querés ganar más dinero quédate ahí que te cuento cómo lograrlo soy gisela castillo terapeuta holística te voy a contar cómo vivir una vida en abundancia quizás primero te preguntarás qué es la abundancia la abundancia no tiene que ver con lo material no tiene que ver con tus posesiones o lo que tienes en tu cuenta corriente la verdadera abundancia tiene que ver con un estado total de bienestar personal con el solo hecho de ser de conectarnos con nuestro interior de una conexión profunda con nosotros mismos cuando reconectas con la verdadera abundancia cambias tu relación con el afuera desde la no necesidad desde el desapego un ejemplo te voy a dar para que te quede más claro ya no vas a necesitar de una pareja para ser feliz porque al conectar con tu ser esto ya va a propiciar a llevar una vida rica en abundancia ya sea económica de relaciones personales o laborales o de tener una muy buena salud ahora te voy a dejar tres ejercicios que podés hacer en tu día para lograr una mentalidad próspera y abundante el primero de ellos es repetir o escribir afirmaciones positivas te voy a dar un ejemplo yo soy abundante repetís en tu día a día cada vez que recuerdes así ya vas incrementando este hábito de repetir afirmaciones el segundo ejercicio que te voy a dejar es el de meditar al menos tres minutos tomate un tiempito para meditar el tercer ejercicio es dejar la mentalidad de queja para reemplazarla por la mentalidad de agradecimiento espero que toda esta información te sirva que la pongas en práctica y me gustaría que me sigas en mis redes sociales tanto en tiktok instagram facebook soy alma holística y te voy a dejar mi frase favorita el cambio empieza por uno mismo nos vemos en el próximo episodio un abrazo y i i i y i